El futbolista galés Gareth Bale, cedido por el Real Madrid al Tottenham, indicó este martes que prevé concluir esa temporada en la entidad inglesa y regresar después al equipo blanco con el que tiene contrato hasta junio del 2022. Bale, de 31 años, efectuó esas declaraciones durante una comparecencia de prensa de la Selección Nacional de Gales, que se encuentra concentrada antes del partido de la clasificación para el Mundial 2022, el capitán de los dragones. Recordó que el principal motivo por el que regresó a los Spurs, de donde salió rumbo a la capital española en el 2013, fue por su deseo, por encima de todo, de jugar el fútbol, dejando entrever que ya no contaba con la confianza del entrenador madridista, Zidane. Quería estar en forma de cara a la Eurocopa, que se celebra este verano. El plan original era pasar una temporada con los Spurs, y después de la Eurocopa, aún me queda un año con el equipo del Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá. Su actual técnico en el Tottenham, el portugués José Mourinho, también afirmó hace unas semanas que el futuro del Expreso de Cardiff en el equipo londinense depende de las intenciones del Real Madrid. Para el entrenador luso, Bale, tampoco ha sido un fijo entre sus titulares. Después de un comienzo de temporada marcado por sus problemas físicos, los cuales parece haber superado. Desde hace unos años, quizá ahora, es cuando más en forma me siento, estoy fresco y listo para jugar. Siempre he pensado que cuando las cosas no van demasiado bien a nivel de club, es bueno alejarse, sobre todo desde el punto de vista mental, alejarse del entorno del equipo.